Hola, hola mis amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el Jardín de Mini. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y a los que ya son parte de esta hermosa familia, les agradezco mucho por todo el apoyo, todos los comentarios que siempre me dejan. Y ahora sí, comenzaré diciéndoles que este video que les traigo el día de hoy, es un video mostrándoles cómo le estoy brillo a mis hojas y otro tipsito que daré al final, que para no desaprovechar nada, nada, nada en tu casa. Y ahora sí, miren, les estoy mostrando este bello anturio que tengo, color naranja, es pequeño, tiene muchas hojas como pueden ver y otras nuevas que le están saliendo. Estoy mostrándoles que estas plantas están un poco sucias, miren, esta plantita tiene como 4 o 5 hijitos, me encanta mucho porque tiene muy buen follaje, o sea, tiene sus hojitas súper bonitas, tiene mucha salud, la planta, excepto por algunas flores que están maltratadas, que uno que otro se enganchen y uno no se dé cuenta y así, o algún bichito que se las va comiendo poco a poco. Esta otra que les quiero mostrar, esta rosada hermosa, es como curvadita un poco sus flores, miren, esta un poquito más vieja, y mientras más viejas sean las flores, se van como tornando verdes, como pueden ver, esta pequeñita es nueva, pero esta es mi favorita, miren qué color más hermoso y qué forma más peculiar, es muy poco común ver este tipo de anturios, realmente su nombre no se los puedo dar porque no la he identificado todavía. Miren esta verde, esta es una flor, ya verde, me parece que tiene un buen tiempo ya con esta flor, no sé exactamente el tiempo porque la compré incluso con estas hojitas así de ese color. Estas raíces aéreas, un día de estos, cuando ya pueda comprar nuevas macetas, me daré a la tarea de cambiarlas de maceta. Estas plantas ya están muy acostumbradas a este lugar, están prosperando muy bien y les ha ido bastante, bastante bien. Lo único es que muchos suscriptores me estuvieron preguntando cómo darle brillo a esas hojas y a muchos les respondí, pero quise hacer un video para explicarles más en detalle cómo es que hago esto. Miren estas de color rosa o naranjita, ya están un poquito viejas sus flores, por eso se van tornando de otro color, como un color marrón, un color verdoso. Miren cómo tienen las hojas, estas hojas están, vamos a decir, fue en la parte fuera de la casa y ellas reciben todo ese polvo, todas esas partículas, todo el sucio que hay en el aire y caen en sus hojas y esto es bueno retirarlos y les voy a mostrar más adelante cómo es que hago esto. Aquí voy a retirar esta partecita seca que tiene esta planta. Es bueno que cuando hagan este tipo de cosas, verifiquen las hojas dañadas que tiene su planta y la vayan retirando para que le den un mantenimiento como tal. Miren, voy a utilizar una toallita de algodón. Si no tienen de esta, pueden usar un wipes o una toallita de esas húmedas que usan para los bebés y una cáscara de plátano, banana, como le llames en tu país. La primera que les voy a mostrar es con la toallita. Es una toallita de algodón normal. Esta es una toallita que encontré en mi casa y voy a usar un envase con agua para humedecer la toallita y entonces proceder a limpiar las hojas de mi planta. Puedes utilizar cualquier tipo de agua. Yo en caso uso filtrada para que no contenga cloro y ese tipo de cosas. Puedes usar agua de lluvia o como te parezca mejor. Yo agarro las hojas de tal manera que queden en la palma completa para así evitar romper las hojas. Y de una manera muy suave voy pasando a toda la superficie de la hoja. En algunos casos lo hago en la parte de atrás de la hoja pero en este caso no es necesario porque las plantas están colocadas en un lugar donde no hay tierra. Esto sí te lo sugeriría si por ejemplo la planta está colocada en tierra y le salpica mucho la tierra en la parte de atrás de las hojas. O sea, podrías hacerlo, pero en esta parte es donde más le cae el polvo. Yo hago esto con todas las hojas, con todas, todas las hojas y miren todo, todo lo que puedo retirar de todas las hojas. Miren esto. Miren todo el polvo que puedes retirar que quizás no estabas viendo. Y eso yo lo hago prácticamente una vez al mes, una o dos veces al mes. A veces no tengo mucho tiempo, pero trato de darles este cariñito porque esto les permite a las plantas realizar la fotosíntesis. El polvo que les cubre las, vamos a decir, las hojas impide que las plantas hagan la fotosíntesis como tal. Entonces con este método yo trato de ayudarlas y así mis plantas están más bonitas y saludables porque no todo es echarles agua, que les echo abono y ese tipo de cosas sino que también hay que darle de vez en cuando un cariñito especial en este caso limpiarle las hojas. Miren esto. Hago en todas. Las agarro bien tratando de evitar que se rompan. Como pueden ver, esto me permite, o sea, incluso cuando las hojas son bastante grandes puedes hacerlo más pausado tratando de agarrar parte por parte porque estas me permiten hacerlo porque son pequeñas, hojas pequeñas pero en el caso de las hojas ya más grandes que les mostraré en un video futuro, un anturio bien grande que tengo como lo hago con este. Bueno, amigos, quería contarles además de las hojas lo hago muy delicadamente con las flores pero digo muy delicadamente porque las flores son muy, muy delicadas entonces tiene que ser de una manera muy suave y sutil para no maltratar las flores. Esto lo hago, vamos a decir muy superficial porque miren todo el sucio que podemos encontrar en estas hojitas. Otra preguntita que me hacían era, o sea, en cuanto a eso del brillo les explicaba a algunos suscriptores que en los viveros o en las tiendas lo puedes encontrar un brillo sumamente resplandeciente y esto lo hacen con un producto llamado abrillantador no sé qué contiene realmente porque no uso este tipo de cosas prefiero hacerlo con cosas naturales para no afectar las plantas porque puede que le hagan cierto daño en algún momento a las plantas. Si en tu caso prefieres usar un abrillantador pues bienvenido, o sea, no soy de las que juzga pero realmente en mi caso me ha pasado que ya las plantas con abrillantador pueden tener una textura diferente y esto si cae algún rayito de sol directo a las plantas las quema un poco más rápido que si tuviera algo natural porque este abrillantador, vamos a decir, vendría siendo como un aceite y qué pasa cuando el aceite se calienta mucho que quema las plantas más. Bueno, aquí lo estoy haciendo ya con el wipes no es algo especial simplemente es un wipes si quieres puedes sumergirlo en agua para lo que contenga que realmente no tiene nada de alcohol ni ningún tipo de cosas raras yo antes de la sumergir en agua y le saqué todo lo que podía tener yo utilizo esto igual como la toallita que les mostré antes es por si acaso no tienes una toallita puedes usar una servilleta de papel lo que te parezca mejor pero en mi caso una servilleta de papel no me funciona bien porque se deshace más sin embargo esto puede reutilizarse entonces esto me va muy bien miren cómo lo hago es una forma muy muy delicada de hacerlos y más en las flores miren ya pueden ir notando el brillo que tiene esta hoja les voy a mostrar una foto antes y después de terminar este proceso miren qué brillo tienen súper bonita súper brillosa súper natural súper saludable o sea muy muy bonitas bueno y si eres nuevo en este canal te quiero invitar a que te suscribas si te gustó el vídeo si te gusta este tipo de contenido a que nos des un like que comentes ahí debajo y también te quiero invitar a que me sigas en la cuenta de instagram donde siempre comparto fotos de plantas hermosas como estas y también si quieres tener una conversación más directa conmigo puedes agregarme en instagram te dejaré ahí en el vídeo ahí debajo y en la descripción del vídeo la información de mi instagram y amigos voy a proceder a dividir esta cáscara en varias partes para utilizarla vamos a utilizar varias cáscaras entonces con esa parte interna vamos a pasarle a todas las hojas y esto es lo que le dará un brillo natural más bonito a todas las hojas estas plantas se verán muy saludables muy bonitas y sobre todo con un brillo espectacular ya verán en estos tiempos en casa esto me relaja bastante estar cuidando mis plantas dándole este tipo de cariñitos hablarles decirles lo agradecido que estoy de que me den flores y que estén tan bonitas los invito a que para un poco disipar la mente de tantos problemas hagan este tipo de cosas esto es una terapia para relajarse para olvidarse de los problemas y todo esto lo hago no solamente con los santurios lo hago con mis orquídeas con mis plantas de interior y algunas que tengo afuera excepto con las vamos a decir con las suculentas tengo algunas suculentas pero esto no se aconseja hacer con las suculentas porque las suculentas muchas de las suculentas tienen como una especie de polvito que eso las protege del sol pero en este tipo de plantas con mucho follaje si es recomendable hacerlo quería hacerles este video con otras plantas para que vieran como lo hago por ejemplo con mi samioculca generalmente lo hago tengo 3 samioculcas pero ya haré otro video mostrándoles el tipo de cuidados que utilizo con esas plantas para no hacer este video más largo de lo que ya creo que será este quiero trasplantar estas plantas a nuevas macetas más bonitas quizás con otro color y que quizás ya están un poquito sus raíces apretadas ya que tienen un buen tiempo con estas macetas entonces eso lo haré en un futuro en cuanto pueda tener nuevas macetas ya que estamos todos en cuarentena y no podemos salir de nuestras casas y no tengo macetas nuevas para cambiar estas plantitas pero me parece que todavía ya pueden aguantar un tiempecito aquí está esta que es una de las más grandecitas están un poco sucias sus hojas no había tenido tiempo quizás dos semanas o más y ellas acumulan este polvito muy muy rápido puede estar en el interior de tu casa y también acumulan ese polvo porque eso está en el aire entonces yo lo hago esto por lo menos una vez al mes a veces no tenemos el tiempo pero ya que si tenemos el tiempo obligados podemos tomar un tiempo para hacer esto hablar con nuestras plantitas y relajarnos esto me parece muy muy bonito y cuando muchas personas ven estas plantas y dicen wow que brillo que espectacular bueno pues este truquito se los regalo y se los comparto para que puedan tener sus plantas muy muy bonitas como los viveros que usan unos químicos y unas cosas que no son naturales puedes tú utilizar las cáscaras de plátano de guineo de como la llaman banana para darle un brillo espectacular además de utilizar las cáscaras para darles este brillo al final no se despeguen del vídeo para que vean como las vuelvo a reutilizar y no las desaprovecho porque estas cáscaras pueden servir para aportarle más nutrientes a tus plantas ya verán como las vamos a aprovechar al 100% bueno y mientras hago esto estoy limpiando estas plantitas voy a enviarles saludos a las últimas personas que me dejaron comentarios les agradezco mucho a todos por mantenerse en sintonía siempre con mis vídeos y enviarme comentarios mantenerse siempre tratando de comunicarse conmigo y preguntándome y todo ese tipo de cosas ellas son rocío nicho esperanza reyes irma fidela flor zambrano juan méndez jesús de nazaret carmen ana rosario polanco en evis rojas kevin castillo gladys burbano giselle fernández elizabeth vázquez garcía y mari hernández muchas gracias a todos por comentar si quieres un saludito especial bueno pues deja en los comentarios que te dejaré tu saludito muchas gracias a todas las personas que siempre se mantienen en sintonía con mi canal con mis vídeos con todo lo que publico y para vuelvo y les reitero para tener una comunicación más directa conmigo me pueden seguir en mi instagram que lo dejaré en la descripción del vídeo y lo dejaré en pantalla para que me sigan y puedan quizás hacerme más preguntas directas que puedan enviarme fotos de sus plantas así puedo ayudarles un poco mejor de una manera muy personalizada porque a veces quiero responderle algunas preguntas y realmente no sé cómo están exactamente sus plantas pero de esta forma agregándome en instagram me puedes enviar fotos puedes hacer más preguntas que solamente dejando comentarios ahí debajo trato de responderles a todos los comentarios pero de esta forma en instagram podemos tener una conversación un poco más extensa bueno y ahora si les mostraré voy a utilizar esta tijera para cortar la cáscara de banana esto me permitirá tener las formas pequeñas y esto lo utilizaré como abono esto le favorece bastante a las plantas y las mantiene saludables ya que el componente de las cáscaras de plátano de guineo de como le llames vuelvo a ir a reitero es muy beneficioso para las plantas en especial para los anturios les voy a dejar en pantalla los componentes vamos a decir exactos los elementos exactos que tiene la cáscara de banano esto le aporta muchos nutrientes buenos y ricos para las plantas entonces yo lo coloco de esta manera esto no lo hago muy frecuente esto lo hago por lo menos una vez al mes y a veces las trato de resecar más para así aplicarlas y que no tengan bichitos y vamos a decir moscas y ese tipo de cosas hormigas o algo así aunque en mi caso no suele pasar pero para evitar este tipo de cosas porque uno nunca sabe entonces lo coloco de esta forma en toda la parte superior esto ya a medida que van pasando los días se va resecando y se va desintegrando entonces cuando las riegas estos elementos estos vamos a decir compuestos que tiene el plátano le van a aportar muchos nutrientes a tu planta bueno y aquí les muestro un poco el brillo de las plantas miren que brillo más bonito se ven súper saludables discúlpenme un poco la luz pero estaba haciendo esto con un sol que hacía súper intenso pero quería grabarles esto porque muchas personas me preguntaban cómo puedo darle este brillo natural a las plantas y miren el antes y el después de las hojas imagínense el brillo que esto les da miren pueden pueden hacer esto por lo menos una vez al mes si no tienen mucho tiempo no hagan esto muy excesivamente para que no maltraten mucho sus hojas porque a veces uno tratando de limpiarlas que dobla una partecita aquí que una una hojita en otra parte y es bueno que tengas un poquito de cuidado a la hora de hacer esto bueno mis amigos los espero muy pronto en un próximo vídeo el próximo vídeo viene más pronto de lo que imaginan les envío muchas bendiciones muchos abrazos y besos y cuídense mucho espero hayan disfrutado este vídeo y les sirva de mucho provecho que lo puedan hacer con sus plantas se me cuidan muchísimo los quiero mucho a todos y bye bye bye